Lo gato sabe propio Yo lo sé mi nago Y el rap no me gustó y me quedó muy bien Y el brúquen le voy a hablar de mí Y lo que me gustó y me quedó Y me quedó muy bien 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 Música Música El hijo de Dios es mano ¿Qué fue por mi vida? El hijo de Dios nos soñó Usted en el corazón El hijo de Dios es perfecto Sonido a Dios en los dos ¿Papá! Soban mi yo minanap lukim you gay Aie yunou si minagot Loag deste fin la hungry sa bueno Aie mino kim kage biata son Aie yunle puun lo hayi con fin Papá mío, miro no lo que me ocurre Papá mío, miro no lo que me ocurre